Minecraft Bienvenidos a Gone in Life El último día me desesperé un montonazo explorando aquellas cuevas chicos Eso de estar explorando la zona del mar, encontrar una cueva tan guay y no encontrar nada dentro Me desesperé un poquito así que chicos he avanzado en un par de cosas que es lo primero que vamos a ver en el episodio de hoy Para empezar la plataforma que ya la he terminado que ya sabéis que bueno prácticamente la tenía terminada La dejé por aquí y ya le he puesto los bloques y aquí haremos la última construcción que haremos en nuestra aldea de la jungla De esta temporada que era ya sabéis chicos una casa que tenía ahí en el punto de mira desde hace bastante tiempo y que me apetecía hacerlo Tenemos que acabar aún bastantes cosas aquí pero igual he estado avanzando en otras que también me llaman bastante la atención Y creo que para esta temporada eran algo bastante útil Ya sabéis que conseguimos al aldeano hace poquito, al aldeano este que tenemos por aquí Ahora os enseño esto que he estado haciendo por aquí un par de cosas Y este aldeano ya sabéis que era pues creo que era carnicero si no me equivoco Y nos pedía chuletas de cerdo para conseguir esmeraldas Me parece un cambio a lo mejor así de primera es un poquito absurdo Pero las esmeraldas por carne de cerdo si tenemos una buena granja es algo muy bueno Y es algo que hablamos en anteriores episodios Si que me gustaría desbloquear todos los comercios que tiene este aldeano No sé si por fin podremos si capturamos algún otro aldeano repoblar el mundo Pero de momento con nuestro único aldeano chicos tendremos que ir tirando Así que había pensado hacer la granja de cerdos Y también me ha venido al pelo porque he empezado a hacer lo que sería una mina artificial justamente debajo de casa Que es eso que habéis visto por ahí que estaba de piedra que ahora os lo voy a enseñar No he llegado a ningún sitio pero aprovechando los materiales pues he hecho lo que es la granja Que la he hecho de piedra y yo creo que queda bastante bien el diseño me ha gustado mucho como ha quedado También tenía pensado ir cultivando por aquí lo que es las zanahorias Y por aquí pues la granjita chicos una granjita simple con columnas que me gusta mucho Hola cerdo bugueado Me gusta mucho como quedan las vallas de piedra para hacer columnas Y fijaros o sea queda bastante bien el diseño He puesto unas escaleritas por arriba para hacer como una especie de marco Y el techo libre porque para cultivar o sea para tener aquí nuestra granja de cerdos Pues creo que no nos hace falta más Y de hecho ya estamos reproduciéndolos Y si podemos pues vamos a ir haciéndolo en cuanto podamos siempre de hecho Y si me gustaría dejar por aquí un cofrecito Para ir guardando tanto las chuletas que las quería dejar aquí para no perderlas y tal Hay un zombie mirando al aldeano fijamente Te has enamorado verdad Y también quería ir cogiendo zanahorias para dejarlas aquí siempre De hecho yo creo que hay algún cerdo por ahí que aún tiene ganas Así que vamos a intentar reproducir uno más No por ahí ya no me hacen caso Y por aquí tampoco vale Poco a poco no tenemos prisa pero si que quiero ir sacando chuletas para conseguir esmeraldas Esto lo vamos a vaciar Y vamos a continuar con nuestra búsqueda como siempre de enderpearls y de aldeanos Pero si que os voy a enseñar lo que es la mina Que he hecho en la mina pues simplemente picar hacia abajo chicos Como lo hicimos yo creo que en la anterior temporada también hicimos la mina artificial Y nos salió muy bien Porque la mina artificial pues resulta que ya veréis el creeper que me la va a liar en la mina Tío deja mi mina No es nada personal creeper pero déjame en paz Déjame en paz amigo creeper Tiene aquí a su amigo el del combo El señor esqueletoide Deja de tirarme flechas ya hombre En la otra temporada picamos un poquito Y llegamos hasta una ravine una zona de cuevas Chulísima pero aquí chicos He picado al tum tum de hecho no está muy simétrico el techo con el suelo y cosas así Y yo he estado picando pero no he llegado a ninguna parte O sea fijaros que aquí lo he dejado ya porque me estaba empezando a desesperar Pero he aprovechado y digo con tanta piedra que tenemos y todo eso Pues para hacer la granja nos venía bastante bien Así que no sé si continuaremos hoy con el tema de la mina Porque podría estar bien así como último recurso Y si no ya me estoy convenciendo a mi mismo chicos De que seremos los hombres de hierro Vamos con hierro en toda la partida Uy va Y ya está O sea no hay ningún problema porque con hierro podríamos matar al ender dragon Tranquilamente De hecho ya tengo 35 niveles de experiencia Que igual los podríamos utilizar hoy para hacer Por ejemplo una nueva espada de hierro Porque esta yo creo que no la voy a reparar Porque tiene a porrear uno y no me parece nada Nada buena Pero lo bueno es que ahora con estos niveles de experiencia Si que podríamos quizás hacer una buena espada Y ya tenerla pues para el resto de la aventura incluso Le podríamos poner nombre como hicimos con el lanzallamas Que es nuestra espada principal Aunque como no tenemos diamante Pues me parece que le queda poquito tiempo de vida Vamos a dar una pequeña vuelta A ver si vemos aldeanos Como hemos hecho cada una de las noches desde hace mucho tiempo Y a ver si encontramos también más endermans Que he estado mirando las enderpearls Y aún nos faltarían yo creo Y mejor que sobren que no falten Y voy a ir a mirar lo que sería esta aldea Porque también estuve revisando comentarios Y hubo un comentario hace un par de episodios Que me dijo Que mirara muy bien en esta segunda aldea Que encontramos Porque había aparecido A alguien que había visto un aldeano en una casa Porque la casa estaba pues en una posición muy rara Y parece ser que el aldeano estaba encerrado Y lo he estado mirando chicos He aprovechado y he hecho un montón de cosas He aprovechado a mirarlo Y es verdad He encontrado un aldeano en esta aldea O sea que es increíble Tenemos dos aldeanos en el mundo Pero como vimos y hablamos De lo de mover aldeanos De una villa a otra Creo que puede ser algo muy complicado Así que en principio había pensado Montar una segunda trampa Bueno una tercera más bien Porque en el otro lado tenemos una doble Montar una tercera trampa Por aquí Y juntar al aldeano Con uno que capturemos Pero Fijaros donde se ha quedado el aldeano El aldeano estaba aquí Le he puesto una valla Para que no se mueva Por si acaso Pero el aldeano está ahí dentro Y el tío ahí a su bola O sea A él no O sea le da igual todo Ahí está El aldeano Un tío muy majete De momento le vamos a dejar encerrado Espero que no se muera de hambre Ni nada así Suena un poco cruel Pero creo que es el único aldeano Si que he dado una vuelta Y es pues eso Lo único que he visto Voy a aprovechar A ver si Ah no Esto es de patata Pero bueno También me lo voy a llevar Que podemos luego también cocinarlas Y aprovechar El trigo El trigo no me convence tanto Pero bueno Si vamos a replantar Las patatitas Que llevo mogollón En el otro lado me han quedado zanahorias Así que voy a coger unas cuantas más Y de hecho me he traído Hueso para hacer polvo de hueso Y que crecieran antes Pero no se si lo haremos chicos Tampoco tenemos tanta prisa Y si que me gustaría Continuar un poquito Con las construcciones En la aldea de la jungla Ya que hay un montón de cosas De decoración Si que es verdad que He invertido un poco de tiempo También en iluminar Que lo habréis notado ahora O sea fijaros que de lejos También En la aldea Se nota que hay más iluminación Porque he puesto un montón De antorchas por ahí Pero no me gustaría Dejar las antorchas así sueltas Sino que me gustaría No sé poner algunas vallas Con antorchas Para que quede bien Así no sé Un poquito más alto y tal Todo decorativo Como siempre Pero Es algo que También me gustaría hacer Y esto por qué no ha crecido Debería de crecer No sé cuándo lo plantamos Pero parece que tenemos Zanahorias Que les gusta el agua No quieren crecer Solo quieren coger agua Y ser felices Vale pues me cargo A las patatas Me las cargo a todas Esto lo replantamos Hace poquito De hecho porque Creo que se lo cargó Un creeper Malditos creepers Y aprovechando la noche Chicos Si que me voy a dar La vuelta de rigor Por ahí un enderman Para ver si vemos A otro aldeano más Pero va a estar chungo Hace mucho que ya No los vemos Vale por aquí Ojito Que no quiero que ningún Creeper me pille Por sorpresa Vale Vamos 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 Y se trae un cactus Para pincharme Es un enderman muy listo Estaba preparando Una trampa Oh Vale no he soltado Enderpearl Pero no pasa nada Veo zombies Pero creo que son normales Bien pues Por aquí tenemos Otros dos más Buah Chicos Para encontrar otro aldeano De hecho en el inventario He estado preparando así Algunas cosas Para el episodio de hoy y tal Y me he dejado el inventario Un poquito ordenado Pero si que me he traído La poción y la manzana de oro Que creo que las voy a dejar En el inventario ya para siempre Por si acaso Encontramos al zombie Y se nos despaunea o algo O sea siempre quiero llevarlo Por si las moscas Pero la verdad es que está Uy otro enderman Está bastante chungo Encontrarlos Mira que en un par de episodios Tuvimos suerte Pero ya Creo que esa suerte Se acabó Venga señor enderman Esta es la tuya Esta es la tuya Ven aquí Ven aquí Dame un enderpearl La tiene dentro Lo siente Él lo siente No Dios ¿Por qué? Nunca nos saldrá Nunca nos saldrá Volí Miro hasta el zombie Y volvemos para casa Ya Encima se está haciendo de día Creo que es normal No me hagáis mucho caso chicos Porque a veces me vuelvo ciego Pero Creo que es un aldeano normal Pues si que quería cambiar Lo que son las antorchas Y ver como vamos a poner La iluminación Y ya preparar Lo que sería la zona Para la construcción ¿Qué has pensado Gona Para esa última construcción? Pues He pensado Chicos Que podríamos hacer Una especie de torre No muy grande Pero sería como una casa De varias plantas Finita Con decoración y tal Con losas Escaleras Creo que puede quedar muy bien Y también la vamos Yo creo a hacer de madera Ya que va a ser la última Pues si que quería que fuera Así un poquito A lo mejor más grande Igual que aprovechamos En esa pues para Con el tronco del árbol Hacer una torrecilla Pues en el otro lado Si que me molaría Hacer más una torre En vez de como lo hicimos En esta pues Un toque rollo diferente Pero ya veréis chicos Que es Yo creo que una buena idea Aunque igual chicos Ya sabéis que me encanta Que me dejéis un montón De comentarios Con ideas para la decoración De hecho he estado pensando Que narices Podríamos poner dentro De esta casa Que hicimos Y la verdad Que todas las cosas Las tenemos En la otra casa En el templo Del desierto Podríamos poner por aquí Algunas cosas Pero no sé muy bien Como ubicarlo Porque con los cristales Ya sabéis que si Por ejemplo Por aquí ponemos una mesa O hacemos lo que sea Se va a quedar Enfrente del cristal Y es algo que no Me termina de gustar demasiado Pero bueno Igual también Probaremos Probaremos Si me tengo que traer Muchas cosas Del otro templo Que eso yo creo Que entre episodio Y episodio Aprovecharé Para ir trayéndolo También he puesto Algunos cofres Por aquí Estras Por aquí Dejé algo de arena Por si necesitamos Cristal para la construcción Porque no lo tengo muy claro Y el hierro Que conseguimos el otro día Que estaba por aquí Perfecto No nos queda más Vale Y el hierro Lo voy a dejar Por ejemplo Por aquí Tenemos un montón de libros Y quiero empezar a encantar Y tres ender pearls Esto va bastante bien Tengo más madera ahí Perfecto O sea Tengo un montón De hecho Porque estuve talando Un montonazo Pero pensaba Que nos iba a faltar Para hoy En fin Todas estas antorchas Las vamos a cambiar Vamos a quitar esto Y yo había pensado Algo en plan así Dos de altura Con antorcha Creo que es algo Que puede quedar bien Así que lo vamos Lo vamos a ver ahora mismo No tengo más antorchas encima Es lo único malo Pero bueno Las podemos ir quitando Y ya está Por ejemplo Así yo creo que quedaría bien Porque no sé si un nivel menos Quedaría mal Porque Ostras Los cerdos no se saldrán ¿Verdad? ¡Maldito cerdo! Bueno Como baje y estés fuera Te mato Si total Quiero tus chuletas ¿Qué queda mejor? ¿Uno de altura O dos? Yo creo que dos Chicos Vamos a ir con esa idea Y voy a cambiar la iluminación En estos laterales De la plataforma Lo voy a poner así Porque me gusta bastante Me gusta bastante Como queda Y luego lo que también Hay que ver es en las escaleras Como lo ponemos Como hemos hecho las escaleras Con losa Hay en determinadas zonas Que no puedo poner antorchas Cosa que me he dado cuenta Obviamente después de hacerlo Tampoco he hecho Demasiadas escaleras En survival Con losas Y por eso tampoco Lo había comprobado nunca Pero Cada día chicos En un survival Con ideas más random Que nunca Como nosotros lo hacemos Se aprende algo nuevo Así que hemos hecho Una casa con losas Y ya visteis En la anterior temporada Como se hace de complicado Decorar Con losas Porque no te dejan Luego poner nada En ningún sitio Vale Esto me gusta como queda En este lateral Había pensado Quitar a lo mejor Estas Que he puesto muchas Y poner Unas intermedias Esto tiene que Que quedar Bestial chicos Quiero que Cuando os bajéis El mapa de la temporada Lo disfrutéis a tope Que disfrutéis De toda la decoración Es un pequeño empeño Que tengo yo Gona No pasa nada Si queda feo Mentira chicos Yo quiero que quede Perfecto para vosotros Es como un pequeño regalo Por compartir estos momentos Conmigo Vale Otra antorchita Por aquí Y vamos a quitar Yo creo que también Algunas de las escaleras Solo puedo poner Antorchas En las escaleras En las cuales La losa Está en la parte De abajo O en la de arriba ¿No? No lo sé exactamente Yo creo que es En la que está Juraría O sea Digamos que Donde la losa Estaría en el bloque entero Es decir aquí Y solo se pueden poner En esos lados Si lo intentas poner En estas No te deja nada Así que había pensado Quizás aquí sí Poner de uno De altura Las antorchas Porque si no Pues en plan Rollo escalera No va a molar nada Y quizás Y quizás a lo mejor No ponerlo En plan Un escaloncillo Y otro No Sino cambiarlo Vamos a ir viendo Como queda No me gusta mucho Que el pico Este por aquí Porque le puedo empujar Y se puede matar Aparece una tontería También Pero vente aquí Con pala Anda Venga pico Jolín Como se teletransporta Este perro Tiene poderes Vale A ver si os gusta El tema de la iluminación Quiero feedback Chicos Esos comentarios a tope Iluminación por aquí A lo mejor Queda muy saturado De vallitas Pero No sé También me gusta Que esté iluminado Y como es una zona elevada Yo creo que Hay que hacerlo así No lo sé Igual Podríamos utilizar También la piedra Brillante para iluminar Pero no sé Me mola también Con antorchas Queda muy de jungla El tema de poner Antorchas por aquí Y por último Pues por ejemplo Aquí Esto me ha quedado Bastante bien Calculado Más o menos Despacio Creo que quedará Más o menos simétrico Un, dos, tres escalones Un, dos, tres No, ni de coña Pero no se ve mal ¿Verdad? Queda bastante Queda muy de jungla Queda muy de jungla Esto me gusta Y aquí Y aquí vamos a empezar Lo que es la construcción Pero en las esquinas De la plataforma Igual Sí que voy a poner Antorchas Aquí no voy a poner Igual las antorchas Con dos vallas Porque esta construcción Como va a ser una torre Ya va a ser Suficientemente alta Y en las esquinas Tampoco vamos a estar Por lo tanto Solo voy a poner Estas antorchas Para que no salga No se spawne ningún enemigo Y con una sola valla Yo creo que nos sobraría Ahora vemos Como queda Con la idea que tengo Pero me parece Que está bastante bien El tema de la iluminación Chicos Es algo importante De las construcciones Y hay que hacerlo bien Vale Pues ahora sí Con bloques Vamos a ver un poquito Lo que sería la forma Que más o menos Es la que tengo En la plataforma Un poquito la forma De lo que sería La torre Pero Los bloques de esquina Los voy a quitar Por si acaso Queremos ir por el borde Que esto también me gusta Que esté libre Me gusta recorrer Las estructuras Por el exterior Aunque no demasiado A ver No vamos a hacer Un parque aquí Pero Sí que me mola Hoy Sí que me mola bastante El poder cruzar Y si tenemos las vallas En la esquina No se va a poder Por lo tanto Vamos a dejar Ese huequillo Y por aquí también Perfecto Sería una torrecita No va a quedar muy grande Pero podríamos hacer Dos o tres pisitos Y sería Pues la construcción Más alta Y en la parte superior Casi podríamos hacer Un piso De todo De cristal Sería bestial Y como hemos hecho En la parte Esa De la otra casa La de encantamientos Creo que vamos a dejar Las puertas abiertas Al final Me parece que es un toque Que queda muy bien Y por ejemplo Podríamos hacer puertas De tres Cosa que normalmente No podemos hacer Con las puertas normales Porque queda mal Así que yo creo que Podría molar bastante Si tengo pensado Ponerle una decoración Exterior con losas Que yo creo que os va a molar Chicos Igual lo veremos Y lo comentaremos No sé si nos dará tiempo A hacerlo hoy Porque quería Empezar con lo que es La estructura Y aquí luego Pondremos ventanas Por eso no os preocupéis Chicos Solo lo estoy viendo Para poner lo que sería La altura Y un poquito la forma A ver que tal se ve Siempre haces Casas muy cuadradas Me gustan O sea No están del todo mal Lo único que con la decoración Ya veréis que la forma De la casa Va a ser bastante diferente A lo que estamos acostumbrados Vale Y este bloque Me he pasado Así son Las construcciones Hay que hacer Una visión preliminar Y ahora sí Eso sería lo que es El tejado Esta zonita Va a quedar bastante bien Y aquí podremos poner Dos niveles de ventana Ya que aquí O un nivel Un nivel de ventana Y nos vamos a subir Por ejemplo Por aquí Continuamos Esto va a ser ya El bloque del techo Perfecto Que lo vamos a ir poniendo Por aquí Con cuidadito Me gusta Creo que va a quedar guay Si tenéis ideas chicos Para igual la torre Lo dicho En los comentarios Me ayudáis Mogollón Y es para vosotros chicos Es una inversión Que hacemos entre todos Todas nuestras ideas unidas Para hacer La mayor torre Y más guay Del planeta Vale Como veis chicos Esto va a quedar muy raro Porque parece una casa normal Pero mi idea Es coger Y poner otro nivel aquí Como si estuviera La torre como partida O sea Creo que es una idea Bastante Bastante chula A ver Esto Es un poco abstracto Por el momento Pero ahora veréis chicos Como queda la idea Y esto sería Esto es el techo Y el suelo De la segunda planta Creo que va a quedar Muy bien La forma es Es difícil de verlo Porque tengo ideas locas Chicos Pero me gusta Me gusta ir haciendo De hecho Las casas que hemos hecho Todas han sido muy diferentes Me refiero a esta temporada Y yo creo chicos Que nos gusta Hacer ideas locas Es algo que mola Oh Que me paso por ahí Hay madera Que he perdido Durante todo Toda la temporada Durante todo El survival He ido perdiendo Mucha madera Por el tema De estar haciendo Las construcciones En altura Pero bueno Era algo que quería hacer Desde hace mucho tiempo Chicos Una buena construcción En la jungla Es que Se lo merece Realmente La jungla Es uno de los biomas Que más llama la atención ¿Verdad chicos? Fijaros los árboles Casas en todas partes Haría yo Haría un mapa lleno De casas Y viviríamos todos juntos Chicos Eso si que molaría Hacer un buen server De casas de jungla Y solo survival Eso estaría bien Aunque la gente luego Ya sabéis chicos Que se empezaría a pegar Entre ellos Ya sabéis como Van los servidores De survival Pero bueno Es algo divertido También chicos Ver una comunidad Entera de casas De minecraft Es algo flipante Vale Vamos a poner por aquí Os voy a enseñar Como se ve esto Desde fuera Con Esa especie de desnivel Del segundo piso Que es Un tanto raro Pero que ya veréis Que os va a molar Esto sería el segundo piso Recuerdo Que nos faltan ventanas Pero fijaros la forma Eso es Eso es lo que yo estaba buscando Es como una especie De escaloncito Y va a hacer Que lo que es La torre Quede extraña De por si Que os parece A ver Así Tal cual Se ve un poco raro Pero Mirad Vamos a Para verlo un poquito mejor Vamos a quitar Lo que serían Paredes del primer piso Para que os hagáis una idea De que aquí va a haber Hueco de ventana Y así a lo mejor Se ve un poquito mejor Lo que es la idea Va a quedar muy muy rara Chicos Que es lo que busco Algo Diferentillo Eso me gusta Que probar diseños nuevos Hacer diseños Es Es chungo Para que luego queden Bien bien del todo Pero ahora si se va a ver mejor Vamos a verlo Se me han caído bloques Aún más Creo que después del episodio Me voy a bajar a coger unos cuantos Pero fijaros chicos La puerta queda abierta Y queda un gran espacio Porque es de tres La puerta Y queda muy bien Y Las vallas con iluminación Me gusta como quedan Y fijaros que van a ser como ventanas Va a ser como una especie de torreta Había pensado ponerle tres pisos Más o menos con esa estructura Y creo que quedará bestial Y luego Quizás la No sé si hacer tres normales Y luego uno de cristal O en el tercero poner el cristal No lo sé Pero más o menos esa es la idea Chicos ¿Qué os parece? Creo que como última construcción Va a quedar muy bien Y justo las escaleras Han llegado al tronco del árbol O sea No he tenido que talar el árbol Cosa que me mola Porque luego queda un poquito más natural Si lo vemos desde abajo Queda muy bien Porque el tronco queda justo ahí No queda en la mitad de la plataforma Pero eso es algo secundario Chicos Porque Sigo con la idea De poner vallas por debajo Haciendo como que sujetan los puentes Pero eso ya sería como toque final Que veremos De momento espero que Lo que es la estructura nueva esta Chicos Es algo curiosete y tal Igual Seguimos en búsqueda De otras ideas Ah mira Mira por aquí Puedo recoger algo de maderita Bien perfecto Así no tengo que talar tanto Pero igual tenemos un montón Tenemos lo suficiente Como para terminar la casa seguro Lo que no sé es tampoco Como vamos a hacer La subida de la casa Pero tengo que pensarlo Igual podríamos hacerlo Por el exterior Algo así muy loco Chicos Seguiré pensando en ello Y espero que dejéis Muchísimos comentarios Chicos Para que esta casa La hagamos entre todos Porque también va a ser Para vosotros Y espero que este episodio De hardcore 360 Os haya gustado Mogollón Sin más chicos Creo que de momento Lo voy a dejar por aquí Creo que lo mismo Me voy a dar una vuelta Ahora de noche Por si acaso encuentro algo Pero no lo sé O lo mismo lo dejamos Para el próximo episodio Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar Ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life